Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿todo bien? ¿Todo bien? Acá estamos, bueno, comenzando una serie, ¿no? Una serie, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo se va a llamar este programa? Este programa se va a llamar... Cosas del corazón. Cosas del corazón. Cosas del corazón. Como siempre hablamos de cualquier cosa, ¿no? Pero al final terminamos hablando, ¿de qué? Del corazón. Del corazón, ¿no? Como con ese versículo que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y bueno, vamos a ver de que siempre justamente es algo del corazón, ¿no? Algo del corazón, tal cual. Y bueno, queremos contarles que vamos a empezar una serie donde vamos a utilizar el pasaje de Mateo 5, que habla sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Sí. Y hoy específicamente vamos a hablar de... Mateo 5, 7, que habla justamente de los misericordiosos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y vamos a ver de qué manera, ¿no? Porque a veces no lo entendemos, ¿no? Sí, a veces no entendemos bien el significado, ¿no? De dar misericordia y de alcanzar misericordia. Exactamente, sí. Bueno. Y bueno, también, por ejemplo, la pregunta... También vamos a tener invitados, ¿no? Sí, vamos a tener invitados. Van a estar acá con nosotras compartiendo su testimonio, dándonos también una palabra, ¿no? Donde quizás Dios ahí habló, Dios trabajó, Dios hizo algo, siempre Dios hace algo, ¿verdad? Así que vamos a estar todos los lunes, vamos a estar todos los lunes a la tarde. Así que, bueno, esperamos encontrarte del otro lado, al de ahí, donde vas a estar escuchando cada testimonio, cada palabra que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Sí. Amén, sí. Yo te quería hacer una pregunta, Silvia. Sí. Este, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan importante. ¿Qué huellas dejaron, no? ¿Qué huellas dejaron en tu vida? ¿Qué huellas, por ejemplo? ¿Qué huellas dejó tu papá? ¿Qué huellas dejó, no? ¿Tu mamá? Porque eso es importante. Últimamente vengo también con los jóvenes preguntando, ¿qué huellas dejaron en vos, no? Y bueno, por eso hoy te pregunto a vos, ¿qué huellas te dejaron? Bueno. ¿Qué huellas te dejó tu mamá, tu papá? Bueno, en realidad creo que dejaron huellas malas, pero también buenas. Pero fueron muchas las que fueron más malas que buenas. Sí, 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 verdaderamente dejaron huellas malas, pero eso yo noté, ¿no? Con el tiempo que esas huellas que dejaron en mí, yo las transmití, las transmití a mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Es como que volví a repetir todo lo que, claro, todo lo que dejaron en mí, todo eso que sembraron, lo volví a repetir en ellos. O sea, vos volviste a dejar huellas, huellas malas, digamos, ¿no? Huellas malas, sí. Lo que te hicieron a vos, vos. Pero ¿sabés qué? Podemos, podemos también elegir nosotros, ¿no? Porque yo creo que al dejar esas huellas malas, lo que te dejaron a vos es como que te hace no estar bien y aún lo que dejaste vos en ellos te hace tampoco estar bien, ¿no? Claro, porque afecta, o sea, afecta todo lo que es la familia en sí. Claro. Todo lo que te hicieron a vos. Mis actitudes, ¿no? Mi forma de hablarles, mi forma de actuar, afectaron siempre en todo la convivencia, vamos a decir. Claro, claro, todo eso. Y, pero después, digamos, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, cuando vine, cuando vine a Dios, cuando Dios me llama, comienzo a entender de que había cosas que tenía que cambiar. O sea, llegó un momento que tuviste que tomar una decisión de elegir, ¿no? Sí, tuve que tomar una decisión. Si realmente quería ser feliz, si realmente quería una familia, ¿no? Una familia que le agrade a Dios, yo tenía que tomar una decisión, tuve que elegir. Elegir, no sé, elegir perdonar, elegir... Elegir ser, porque para poder ser feliz, que todo lo que uno quiere, ay, yo quiero ser feliz, ¿no? Sí. Dime lo que te dice. Pero para elegir ser feliz, hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Porque está bien, llegamos al camino del Señor, tuvimos un encuentro con el Señor. Sí, sí. Y al tener un encuentro con el Señor, también tenemos que tomar una decisión. Sí, sí. ¿No? Sí, tal cual. Elegimos y tomamos la decisión, bueno, está bien, de ser feliz. Sí, pero para eso, o sea, ¿no? Entregamos nuestra vida, ¿no? Al Señor. Y a partir de ese momento, tuviste que tomar otra decisión. ¿Qué decisión tuviste que tomar vos? Para poder ser feliz. Y para poder dejar otras huellas. Bueno, tuve que tomar la decisión de perdonar. ¡Ah! De perdonar, primero a... ¿Tuviste que perdonar a tu mamá? Exacto. ¿Tuviste que perdonar a tu papá, seguro? Todo, tuve que perdonarlos, tuve que perdonarlos y tomar esa decisión de no volver a cometer yo las mismas cosas, ¿no? Claro. Entonces tuve que tomar esa decisión de perdonar. Y sacar de vos... Limpiar mi corazón. Exacto. Limpiar mi corazón. Decidir sacar esas cosas, ¿no? Que estaban... Porque seguro que tenías unas heridas, ¿no? Profundas. Sí, sí. Las huellas... ¿Cómo son las huellas? Dejan... Marcas. Dejan marcas. Dejan marcas. Y esas marcas hay que... ¿No? Esas huellas, esas marcas, es como que hay que ir suavizando para hasta que desaparezcan. Tuviste que sacar broncas, ¿no? Sí. Al perdonar, tuviste que limpiar y sacar broncas, limpiar y sacar, no sé, amarguras, tristezas, ese dolor que... Recuerdos. 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 Tal cual. Tuviste, no solo que abandonar a tu mamá, abandonar a tu papá, sino las cosas específicas que te hicieron. Sí, que me hicieron, tal cual. Es como que uno tiene que encontrar, ¿no? Esas cosas, esos puntos específicos para poder darnos cuenta en qué cosas estamos mal. Y cómo estamos afectando a los demás con nuestras actitudes, ¿verdad? Y no repetir lo que... Y no repetir lo que recibimos. Exactamente. ¿No? Como dicen los misericordiosos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia, tal cual, sí, sí. O sea, esa es una promesa. Es una promesa hermosa que dice, los misericordiosos alcanzarán misericordia, ¿no? Hay otro texto que dice también que de generación en generación, dice. Qué tremendo. De generación en generación alcanzarán misericordia a los que le temen. O sea, que esas son todas promesas que cuando llegamos al camino del Señor... Sí. ¿No? Son nuestras. Son nuestras. Son nuestras. Son nuestras. Esa es una promesa. Pero acá también, ¿no? En esto hay un principio, ¿no? Y... Pero, ¿cómo? ¿Qué principio sería? Y el principio, ¿no? De que, viste, como hay leyes... Hay leyes que son físicas, ¿no? Si yo tiro esto en el piso, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se cae. Se cae. Y así como está esa ley, también hay leyes que son espirituales. Por ejemplo, con la medida con que medís, ¿qué va a pasar? Me van a medir. Si yo perdono... Me van a perdonar. Si no perdono, no me van a perdonar, ¿no? Tal cual. Si yo critico, ¿qué va a pasar? Me van a criticar. Me van a criticar. O sea que vendría a ser todo lo que sembramos... Vamos a cosechar. Vamos a cosechar. A veces es bueno. Y otras veces... No tan bueno. Otras veces no es tan bueno, ¿no? Esa sería entonces la... Esa sería... Una ley espiritual. Una ley espiritual, ¿no? Claro, es una ley espiritual. Pero al llegar al Señor, las huellas esas que dejaron... ¿Qué pasó? Al llegar al Señor, ¿no? Y se hacen todas. Nuevas. Hacen todas las cosas nuevas. Y Dios comienza a trabajar en nosotros para que esas cosas nuevas puedan llegar a ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Amén. Amén. ¿No? Y, bueno, realmente hay cosas que nos han dejado, que nos han lastimado, nos han herido, pero que Dios puso como bálsamo, ¿no? Podemos ser restaurados, ¿no? Si ha sido herido, si ha sido, no sé, lastimada, abusada, porque son todas cosas que nos han pasado, ¿no? Sí, tal cual. Que nos han pasado y, bueno, pero que Dios restauró nuestro corazón. Por eso que podemos estar hablando, ¿no? Pero hay momentos en que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión, justamente? Sí, bueno, la decisión de cambiar... La decisión de cambiar mi actitud. Mi actitud. ¿No? Amén. A los que nos rodean. Que esa es la idea, ¿no? Que el Señor, lo que hemos recibido de Dios... Lo podamos dar. Que lo podamos dar. Sí. O sea que todo lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros... Tenemos que hacerlo a los demás. Pero a veces queremos cambiar a los demás sin... Sin cambiar a nosotros, ¿no? Sin cambiar a nosotros, ¿no? Pero muchas veces he dicho, si yo cambio, ¿no? Voy a hacer que mi alrededor cambie. Y eso es importante, ¿no? Tal cual. Si yo cambio, voy a lograr que todo mi alrededor cambie. Que nuestros hijos cambien también por mi cambio. Sí. ¿No? Sí, sí. Es así. Así que, bueno, es un pequeño mensaje que queremos, ¿no? Queremos transmitirles, ¿no? Y este es el tiempo en donde Dios... Este es el tiempo. Creo que quiere que haya cambios en nuestras vidas. Que podamos dejar huellas que realmente sean de bendición... Para muchas personas, para aquellos que nos rodean, ¿verdad? Así es. Así que, bueno, nada, te queremos dejar este mensaje que vos puedas guardarlo en tu corazón. Que puedas también encontrar esos cambios. Con Cristo todo lo podemos. Él, el Espíritu Santo, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Amén. Y así como nosotros, si somos misericordiosos, hay una promesa que dice que vamos a alcanzar... Alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. Misericordia, tal cual. O sea que es importante nuestro cambio. Nuestro cambio, tal cual. Así que nada, te queremos desear una semana bendecida. Que sea una semana donde Dios esté trabajando en tu vida. Y que también en algún momento puedas venir acá junto a nosotras y contarnos el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Amén. Bueno, que el Señor... Te bendiga y te guarde. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.